¡Buenos días! Bienvenidos a todos. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Si usted nos está visitando por primera vez, les queremos agradecer por considerar nuestra iglesia. Por favor, no se vaya sin llenar una tarjeta de visitantes con su nombre, información y cómo escuchó de nuestra iglesia. A continuación, tenemos unos próximos eventos para ustedes. Parejas. Este sábado será el banquete de parejas a las 5 p.m. El pastor Gil Torres y su esposa nos estarán acompañando. Si no ha pagado, por favor, pasa por la mesa de bienvenida y entrega su pago. El costo por pareja será $25. Hermanos, no se olviden de la ganancia de almas cada sábado a las 10 a.m. Es un tiempo en donde salimos a compartir el evangelio en nuestra ciudad. Les invitamos a la noche de oración este viernes el 3 de febrero a las 7 p.m. Es un tiempo en donde hablamos con Dios por medio de la oración. Les pedimos que lleguen con su familia. El domingo 26 de febrero tendremos la noche de adoración y alabanza. Como cristianos creemos que nuestra adoración hacia Dios es muy importante en nuestras vidas. Por eso apartamos una noche como esta, para agradecer y adorar a nuestro Dios. Será una noche de meditación espiritual y agradecimiento por medio de la adoración. Esta noche después del servicio habrá una junta para todos los padres que desean mandar sus jóvenes a la Conferencia de Jóvenes en Lancaster, California. El hermano Joel les explicará todos los detalles de esta conferencia en esta junta. Asegúrense de estar presentes en esta junta después del servicio de la noche. De nuevo, gracias por acompañarnos en este día. Visítenos por nuestras redes sociales en YouTube, Facebook y Instagram. Ahí encontrará contenido para animarle. Para más información sobre nuestra iglesia y nuestros ministerios, visítenos en iglesiabautista.lgc.com. Dios les bendiga y disfruten el resto del servicio.